15.000 razones para marchar ya por César Augusto Betancourt Restrepo La falta de acción de la oposición colombiana será la gasolina que utilice Petro para seguir manteniendo el bote a flote pese a los escándalos que rodean al mandatario y su círculo cercano. Napoleón Bonaparte frenó su avance contra Wellington a causa de las lluvias que habían embarrado el terreno. El emperador auspició una mejora en el clima para poder avanzar con efectividad, pero esto no ocurrió. Esta demora fue el tiempo que necesitó Gran Bretaña para reunirse con el ejército prusiano y juntos derrotar a las fuerzas napoleónicas. En Guateloup se selló el destino del otrora caudillo francés. Dice el adagio popular que lo único que no se recupera es el tiempo perdido. Napoleón podría dar cátedra del tema. En Colombia estamos siendo testigos de un escándalo de magnitudes dantescas. Reformas que destruyen nuestra economía. Niñera gay. Corrupción. Proceso 15.000. Acusaciones de consumo de drogas en altos funcionarios del gobierno, posiblemente el mismo presidente. Intimidaciones a la prensa. Ataques sistemáticos al equilibrio de poderes. Arremetida terrorista contra el pueblo y la lista sigue. Mientras esto ocurre, el liderazgo de la oposición se diluye entre la espera desesperante y la desesperanza de no ver la luz al final del túnel en los próximos años. Los levantamientos populares tienen que ser liderados para no caer en el caos ni la anarquía, pero a su vez se alimentan de la espontaneidad y el calor del momento. La indignación se debe aprovechar, no para hacer marchas y no a cuas de dos horas los domingos, sino para estar permanentemente en la calle, exigiendo que se corrija el camino, que renuncie determinado mandatario o para instaurar una reforma en particular. Desaprovechar el momento es lo mismo que firmar una rendición anticipada y sin dar batalla. No se necesitan jornadas de pegatones de micro perforados en Juan B, ni semanas de planeación, una ruta, un liderazgo claro, una consigna concreta y la hipórea al momento no es más. Lo ocurrió en Colombia y habría provocado la emisión del primer ministro de Inglaterra, la renuncia al presidente de Francia o multitudinarias marces en Estados Unidos. Por menos ya habrían guillotinado a Iván Duque si aún fuese presidente. ¿Esperar qué?